¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! Hoy vamos a hablar del champú de Ketoconazol para tratar la caída del cabello, tanto en hombres como en mujeres. Parece ser que el champú podría reducir la alopecia y mejorar la caída del cabello. ¿Pero realmente es útil el champú de Ketoconazol? ¿Puede ser perjudicial? ¿Cada cuánto tiempo se tiene que utilizar? ¿Puede ser el tratamiento único de mi alopecia? Si te interesa saber más sobre el champú de Ketoconazol, quédate con nosotros y no parpadees porque te lo pierdes. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Ketoconazol es un fármaco antimicótico, es decir, un medicamento antifúngico que se utiliza para el tratamiento de los hongos. Puede utilizarse bien en pastillas o bien de forma atópica, aplicado directamente sobre la piel o sobre el cuero cabelludo. Más recientemente mucha gente lo está utilizando para tratar la caída del cabello, bien en champú o bien en crema. ¿Tiene esto alguna lógica? Y lo que es más importante, ¿tiene alguna evidencia científica? ¿Funciona? Vamos a verlo. No vamos a entrar, lógicamente, en todos los usos de Ketoconazol para tratar infecciones por hongos en las uñas o los genitales, puesto que se escapa del objetivo de este vídeo. Sin embargo, sí que vamos a entrar en su utilidad tópica sobre el cabello. Se sabe desde hace muchos años que Ketoconazol puede atacar y destruir algunos hongos dermatofitos, como Tricophyton, Epidermophyton o Malassezia. Y te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver con la alopecia? Pues ahora llegaremos. Ahora llegaremos. Como decimos, existe una especie de hongo que se denomina Malassezia furfur, conocida anteriormente como Pitirosporum ovale. Este hongo lo tenemos habitualmente en la piel sana del cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo. Pero en determinadas circunstancias, este hongo puede crecer de forma incontrolada y es el responsable de que aparezcan, por un lado, unas enfermedades de la piel que se denominan Pitiriasis versicolor y dermatitis seborreica. Y por otro lado, también es responsable de la caspa en la cabeza. Y es aquí, lógicamente, donde aparece la importancia del champú de Ketoconazol, ya que el champú de Ketoconazol es un tratamiento eficaz de la caspa y de la dermatitis seborreica que afecta al cuero cabelludo. Vale. Entonces ya sabemos que el champú de Ketoconazol es útil para el tratamiento de varias cosas, pero ¿qué pasa con la caída del cabello? ¿Puede mejorarla también? Pues se ha demostrado que Ketoconazol tiene tres potenciales vías de acción que podrían mejorar la alopecia. Por un lado, reduce los efectos de la infección por malasersia fúrfúr y por otros hongos. El segundo punto es que se ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio. Y por último, se ha demostrado también que bloquea la síntesis de testosterona, lo reduciría los niveles de DHT, que ya sabemos que la DHT tiene muy mala idea con el pelo. Por tanto, estos tres mecanismos serían potencialmente beneficiosos para el tratamiento de la alopecia androgenética. Pero ¿estos mecanismos realmente justifican que el Ketoconazol sea eficaz en el tratamiento de la alopecia? Pues existe un reciente trabajo de revisión publicado por la Universidad de Florida en el que se ha visto que efectivamente el champú de Ketoconazol mejora el grosor del pelo y la densidad del mismo, reduciendo el grado de alopecia en los pacientes que lo han utilizado. Estos autores han revisado la literatura científica disponible y, si bien admiten que son necesarios nuevos estudios, toda la evidencia orienta a la eficacia de este tratamiento para la alopecia. Pero, ojo, recordad siempre que el champú de Ketoconazol no debe considerarse como el tratamiento de elección de la alopecia androgenética o como tratamiento único. Como decimos siempre, los tratamientos que han demostrado más eficacia han sido Finasteride, Dutasteride y Minoxitil. ¿En qué casos de alopecia va a ser más eficaz el Ketoconazol? Pues obviamente parece ser que los pacientes con dermatitis seborreica cuyo tratamiento también es Ketoconazol van a ser los que mejores resultados obtienen. No obstante, los pacientes sin dermatitis seborreica también se benefician de sus efectos, tal y como se demostró en los estudios. ¿Y cómo se tiene que aplicar el champú de Ketoconazol? Pues es quizá una de las preguntas más interesantes del vídeo. Por eso, antes de contestarla, recordarte que te puedes suscribir al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te avise de los próximos vídeos que vayamos subiendo. Además, si quieres apoyar al canal puedes darle un buen like al vídeo. Y ahora sí, después de haberte pillado a traición para que te suscribas, pasamos a la forma de administración. Lo primero, ¿a qué concentración debe usarse el champú de Ketoconazol? Pues aunque algunos autores recomiendan una concentración del 1%, la mayoría de ellos recomiendan el champú al 2%. De hecho, la mayoría de las marcas comercializan esta concentración también para tratamiento de la dermatitis seborreica. Lo segundo, ¿cada cuánto tiempo debe utilizarse para tratar la alopecia? Pues no se ha establecido con exactitud ninguna pauta. Algunos autores proponen utilizar el champú a diario, mientras que otros proponen utilizarlo dos o tres veces por semana. En nuestra opinión y basándonos un poco en la lógica, si tenemos en cuenta las pautas habituales para el tratamiento de la dermatitis seborreica, parece lógico que una o dos veces por semana sería suficiente para tratar la alopecia. Incluso más adelante, ya que va a ser un tratamiento crónico de mantenimiento, una aplicación cada 15 días sería suficiente. ¿Puedo aplicarme el champú de ketoconazole todos los días? Pues como hemos dicho, en nuestra opinión no es lo más recomendable, puesto que aumentar la dosis lo que va a hacer es aumentar la probabilidad de efectos secundarios sin aumentar los efectos beneficiosos de forma significativa. Recordamos que no es un producto cosmético, sino que es un medicamento y es importante ajustar la dosis para evitar sus complicaciones. ¿Puede usarse el champú de ketoconazole en las mujeres? Como hemos visto en otros vídeos sobre la alopecia en mujeres, el tratamiento de la alopecia en las mujeres supone un reto, puesto que la respuesta a los medicamentos no es tan previsible como ocurre en los hombres. Sin embargo, el champú de ketoconazole también se postula como una alternativa o un complemento de tratamiento para la alopecia en las mujeres, siendo también eficaz en ellas. ¿Puede tener efectos secundarios el tratamiento con ketoconazole? Pues como cualquier medicamento, existe la posibilidad de efectos secundarios, no obstante estos efectos secundarios son poco frecuentes y poco graves la mayoría de las veces. Los efectos secundarios descritos son especialmente en la zona de aplicación, con inflamación de los folículos, picor, piel seca, enrojecimiento, etc. y no suele haber efectos secundarios sistémicos. Una complicación muy llamativa que puede aparecer es el cambio de coloración del cabello, aunque solamente hemos encontrado un caso descrito en la literatura, por lo que realmente sería altamente infrecuente. Obviamente, en caso de que aparezca cualquiera de los efectos, habrá que suspender el tratamiento de manera inmediata. ¿Puedo combinar ketoconazole con minoxidil? Pues el mecanismo de acción de minoxidil, como ya hemos comentado en otros vídeos, es diferente al mecanismo de acción de ketoconazole, por tanto no habrá ningún problema en combinar ambos tratamientos, si es verdad que convendría aplicarlo en momentos diferentes para dejarlos actuar por separado. ¿Y puede combinarse ketoconazole con otros tratamientos? Como sabes, nosotros somos defensores de la combinación de tratamientos para la alopecia androgenética. Si la alopecia androgenética es multifactorial, debemos tratarla también desde diferentes puntos de vista. Por lo tanto, combinar el champú de ketoconazole con otros tratamientos como finasteride, dutasteride o minoxidil, plasma rico en plaquetas, etc., parece una buena opción. Otra pregunta frecuente es si va a ser eficaz el champú de ketoconazole en mi caso particular. Pues se ha demostrado eficaz para el tratamiento de la caída del cabello, sin embargo, como la mayoría de productos y medicamentos, no siempre son eficaces en todas las personas. La respuesta a los medicamentos es individual y no se puede generalizar. Por lo tanto, aunque lo más probable estadísticamente es que sí sea eficaz, también es posible que en casos particulares no lo sea. Como siempre solemos decir, hay que individualizar las recomendaciones y debe ser tu médico especialista el que te haga la indicación más adecuada. Claro, si el champú de ketoconazole es tan eficaz, te puedes preguntar ¿Puedo utilizar el champú de ketoconazole como tratamiento único de la alopecia? Pues nuestra recomendación es que no. El champú de ketoconazole puede ayudar, pero posiblemente no sea suficiente para tratar una alopecia androgenética por sí mismo. En nuestra opinión, debería ser un tratamiento adyuvante que se combine con los otros tratamientos más potentes como finasteride, dutasteride o minoxidil. Y hasta aquí lo que te queríamos contar hoy sobre el champú de ketoconazole. No te pierdas el próximo vídeo la semana que viene. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.